Agenda Prosperidad Social Entérese de las acciones más importantes realizadas por Prosperidad Social. Bienvenidos. Delegación de Emiratos Árabes visitó las intervenciones adelantadas por Prosperidad Social para suministro de agua y alimentos a indígenas Wayú en La Guajira, con el fin de buscar alternativas de cooperación para mejorar la calidad de vida de estas comunidades. Mientras en el resto del país ya avanza el acompañamiento a los hogares de la Estrategia Unidos, en Villavicencio y Barranca Bermeja finalizó la capacitación de los últimos grupos nacionales de coordinadores departamentales y locales, que tendrán a su cargo la selección y entrenamiento de los cogestores que llevarán a los territorios de Arauca, Meta, Casanare y Magdalena Medio la oferta social del Estado. Maratónica Jornada de Inclusión Productiva se vivió en Valle del Cauca, con la graduación de 55 participantes del programa Empleo para la Prosperidad en Jamundí, el cierre de programa Mi Negocio en Palmira, en el que se graduaron 180 participantes que hoy tienen su propio emprendimiento, y las prediscripciones para 300 nuevos cupos del programa de empleabilidad en Cali. Para mayor información ingresa a nuestra página www.prosperidadsocial.gov.co y seguirnos en nuestras redes sociales.